Si, aquí Droid, presentando la primera parte de Dos Pírulas Prestanos tu oído Allá va, allá va Yo, aja Todo se tiñe de dolor, en este mundo monocromo El crono corre y el mono es más hombre que el lomo El rico domó al pobre y los valores volaron Montaron en un barco velero Sin rumbo y sin vela y volcaron Nadie me obligó a doblegar mi plegaria Deshonestidad se clava como plaga mundial Alcanzo una precaria becaria Pecaría de esto mismo, sobre un ritmo Si nos lo dijera, más no temo hacer el ridículo Con lo que digo, pues conozco el motivo Eso nos hizo distintos, ¿no? Ey, ¿no? Pon delante de mí un micro y haré algo macro con los necros Lo prometo, hay intención de hacerlo Y no hay que ser Sherlock Para saberlo, hijo de Dios, esto represento Cuando nacen Gatsón, Praxis lo son Elemental, querido Watson Componte después de este rap sin tope Yo ya te dije, comparte tu parte Con un par de locos que parten Puse un micro delante y no aprovechaste No hay que ser un lince Para saber lo que en tus raps dices Desarrollaste tu tríceps De ver a tantas pornoactrices No me importa un ápice Sé que se refleja en tu retina El extermina minas de lápices No hablo de que seas perfecto Pero no grites defectos como virtud Paremos de confundir a la juventud Cumplo mi deber a través de debes Colecciono DVDs y siete un nivel sin cafas de DB Arroz y café repleta en mi maneta Alerta en lorta, pasión y fe por el club de la españeta Pirula uno, si la hago más larga es por vicio Sumo mi sacrificio, sumo a mi flow Soy un tuno Tú no Escucha mi demo, llega en el momento oportuno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!